¿Qué es la situación de la emergencia? Tan solo 9 personas tuvieron alguna lesión, 7 de ellos ya están en sus casas, son 20.066 viviendas las que ya visitaron las brigadas, tenemos un total de 8.000 viviendas, o sea el 40% con un daño menor, 5.611 con daño parcial, lo que representa el 28%. Sin daño tenemos el reporte de 3.657 casas que representa el 18% y con daño total 2.533 que representa el 12%. 38 escuelas tuvieron daños, 74 aulas se deben de reponer en su totalidad, asimismo hubo daños en edificios públicos, 54 edificios públicos. Bueno, he venido, la razón de mi visita aquí a la costa de Oaxaca y en particular aquí a Mártires de Tacubaya, es para conocer directamente el impacto de pues el sismo, el terremoto prácticamente que se tuvo el día 20 de marzo pasado y desde luego las replicas constantes y desde luego las replicas constantes, algunas de ellas muy intensas como las que se vivieron el día de ayer, tengo entendido, y que han tenido impacto en la vida de los oaxaqueños y particularmente en sus viviendas. Es evidente que como presidente de la república pues mi deber es estar al lado de las oaxaqueñas y los oaxaqueños afectados por este desastre. Sé que se han registrado más de 200 réplicas desde el sismo del 20 de marzo y sé también que hay mucho que hacer para poder recuperar la normalidad en la vida de sus habitantes. Una respetuosa sugerencia, es que desde luego además de respetar la voluntad y la decisión de cada beneficiario, sí que procuremos que si hay que hacer una masiva reconstrucción de vivienda, poder concentrar en las comunidades donde le podamos dar a esas familias pues escuela, atención médica, servicios donde tengan más oportunidades de trabajo incluso, para proveerle a esa familia de una ubicación demográfica más adecuada con sus posibilidades de desarrollo, insisto, respetando totalmente la voluntad de las familias. Si quiera desde luego habitar donde ha habitado sus abuelos, sus bisabuelos, sus parabuelos, creo que hay que respetarla desde luego, pero si también le podemos dar la opción de que pueda acudir a una zona donde puedan tener sus hijos pues bachillerato o secundaria por lo menos y tener más posibilidades de trabajo, pues adelante.